Música Escucha esto atentamente Nadie puede quitar de tu sueño Has nacido con ellas Venido con el notas tu sueño Quieres dar vueltas y vueltas Amén Pero tengo que decirte que inexorablemente Tu sueño te seguirá Él irá contigo a todas partes Cada segundo estará asignado por tu sueño Creces y él crece contigo En tu infancia parece virgen, sensato, concreto Después de ciertas formas pretende conquistarlo Correrlo del camino Pero no hay manera No hay manera Que arrambas, julear, usar, manosear Cambiar tu sueño Y aun cuando el cansancio no te permita ni siquiera confrontar Tu sueño te salvará Ah, créeme Nadie puede quitarte tu sueño Sería como hacerlo quitarte el alma Tu sueño, tu sueño Tu sueño defiende tu espacio Tu perímetro El espacio que tiene el pintor en la tela El músico en la parte El escultor en el bronce El actor en la tabla El amante en la cama El navegante en la bella El sueño del alma 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 Que tantas veces te confundirás, que tantas veces te odiarás Que ya no nunca dejé de soñar, que es el sitio por lo que la muerte no se alimenta No se alimenta Las calles caminarán, la noche me conganchará Que tantas veces te confundirás, que tantas veces te odiarás Pero nunca dejé de soñar, que es el sitio por lo que la muerte no se alimenta 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 Pero nunca dejé de soñar ¡Ahí va!